Nos encontramos en la Casa de la Cultura, en donde se alberga la exposición Lo que se ve, lo que se siente, de la maestra Olivia Garza. Más de 20 piezas en acrílico que llaman la atención del público. Vamos a ver la siguiente información. Si la pintura maneja elementos visuales con el fin de hacer visible una imagen, en la obra Lo que se ve, lo que se siente, responde a la hipótesis, ¿Cuál podrá ser la verdadera naturaleza de las imágenes y cuál el principio activo capaz de convertir un ejercicio de formas y colores en una obra? La obra de la maestra Olivia Garza responde con vigor y abundantes recursos pictóricos a estas preguntas, esenciales tanto para el ejercicio como para la apreciación del arte. Parece que frente a cada nueva superficie en blanco, la artista puede soltar un verdadero enjambre de abejas indagadoras, recolectoras y procesadoras de los más diversos granos de polen formal, cromático y gestual, descubiertos en su memoria y mitos personales, con los cuales integra con gran precisión poética sus fascinantes composiciones. La invitación está abierta al público en general sin costo alguno. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.